Buenas a todos estamos aquí para presentar una semana más con un nuevo producto esta vez la semana pasada fue las guantes calefactables esta semana tocan los chaletos calefactables en este caso tenemos uno que acabamos presentado ahora mismo que vamos a mostrar pero en este vídeo habrá dos uno con cuello y otro sin cuello vale aquí tenemos pues el del cuello para mostrar oslo viene con su bolsa con su bolsita y aquí lo saca también informar que este por ejemplo este chaleco que vamos a mostrar ahora viene con batería incorporada y el otro chaleco viene sin batería vale de todas maneras lo voy a especificar claramente en el vídeo para que para que veáis cual tiene tiene cual el precio que tiene uno y cual tiene el precio del otro vale incluido con su mismo descuento que tiene los guantes calefactables vale en este caso está el chaleco como podéis ver el que tiene el cuello y aquí viene pues con su batería vale aquí aquí son los los modos que trae por ejemplo el otro el otro chaleco trae parte de delante y parte de atrás y este pues tiene el gorro y el completo de delante y de atrás vale aquí viene con su caja, con su batería ¿vale? este chaleco pues costaría 91,99 y con el descuento tendría un descuento de un 23% que se llama el descuento como ya sabéis en el otro vídeo Easy Zone 3 ¿vale? lo pondré de esta manera aquí en la descripción y en el vídeo también os lo dejaré puesto para que hagáis un descuento y podréis adquirir este este chaleco desde esta fecha hasta el 31 de enero ¿vale? para que lo podáis, sería un buen regalo para raya o para cumpleaños, para santo, lo que vosotros queráis, en este bolsillo viene con su cable aquí, el cual conectamos la batería y metemos con nuestro bolsillo cerramos y aquí ya se encendería dejamos unos segundos apretando y como veis, está en rojo rojo es la máxima temperatura que pueda adquirir este chaleco la máxima temperatura es de... tiene tres niveles el rojo el blanco y el azul ¿vale? el rojo el rojo tiene una temperatura que alcanza de 65 grados a 55 grados el blanco alcanza de 50 a 55 grados y el azul de 45 a 40 grados ¿vale? para que no se haga mucho rápido este chaleco se puede lavar claro, siempre está claro con una prueba de lógica retirar la batería y meter el chaleco en la lavadura sin ningún problema más de otra tela ¿vale? este chaleco saldría por 89,99 ¿vale? el de la misma marca de Kimimoto ¿vale? trae también nuestro bolsillo abrimos nuestro bolsillo lo que no trae es la batería que la batería la tendréis que comprar que vale cualquier batería con la que cargáis el móvil ya está extraíble de la Powerbank de tomar bien las especificaciones en la descripción del vídeo y en la descripción de la compra que tiene que ser de 5 voltios y de 2 amperios ¿vale? de este de este tipo de chaleco hay de la talla S a la talla AXL igual que el otro lo único que eche de diferencia es que este chaleco no trae la batería incorporada y el otro sí y el otro tiene cuello y este no tiene cuello esto es un chaleco simple ¿vale? si hay que ver con este chaleco con el otro también es que este chaleco solo trae no trae lo del cuello por supuesto y como hemos dicho pero trae dos botones uno para la parte frontal y otra para la parte trasera ¿vale? podéis intercalar si tenéis mucho frío en la espalda pues igual que el otro igual lo cambiamos lo ponemos por el otro lado el otro azul nada que también es lavable le tiramos la batería del bolsillo metemos tranquilamente el chaleco en la lavadora y sin problema ¿vale? nada no comentar nada más que eso espero que estos chalecos os sirvan para estas montañas que vienen ahora cuando más frío hace que es de finales de enero de principios de enero a mediados de febrero y que nada y que os sirvan estos chalecos para muchas más montañas y que podáis disfrutar de no tenéis que llevar tantas mangas ni tantas chalecas ni cuantos jersey ni tantos nada con esto simplemente lo enchufáis a una batería recargable y tenéis un accesorio que os va a felicitar mucho de temperatura y poder pasar el mínimo frío posible en el puesto ¿vale? bueno pues con esto no me quiero notar más desde aquí felices fiestas y feliz año nuevo y que disfrutéis de estos chalecos calefactables un saludo